La música, ¿no? Shuloka 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 Hay un canal que quiero llevarte Una fiesta espacial El señor del universo nos ha invitado La magia es real Cantando mi canción Este alma loca Vibrando una canción El alma en Coca-Cola Hay que animar Con carlos y amigos Max está tan bien Buenos momentos Están cobrando el aliento Para seguir en pie Va a comenzar el choque Estás muy sola Cuando quieras Shuloka Lo que mueve el corazón Tienes un alma loca Tienes un alma loca Y bailar otro capacidad no hay que iré en pie Están ahorros y amigos Oh, no hay que iré en pie En la noche Tienes un alma El aliento Y Tienes un alma inogi Bailando una canción desde el alma loca Lo que muerta el corazón es un alma loca Eso fue Shulokas, gracias.